Ah, esto va para todos los bigotes de Fuerte Apache F.A. Policía Federal El sindicato, el maestro Y como no, para nuestro barche enemigo Mustafa Ah, y me olvidaba para el violín de Vicocí Ja, ja, ja Saco el 38, lo pongo en tu boca Pendejos putos, una vez más le toca Te acabo en la cola, le cojo por su roca Por ser un altichorro le paché yo a tu novia Igual no me hago cargo Parece están los filets Que se hacen los tumelos y se visten de civiles Mira flacucho, el Paco te dejó boludo Nunca tuviste en cana, estar pa' de pelotudo Yo tuve dos y cinco, y cuando salgo veo Que no estaba en la calle mi compañerito nuevo Ahora está encerrado en la cuarta de las Ferreres Porque esos putos a nosotros no nos quieren Mi amigo Luisito El hermano del huevito, se pegó un tiro Estaba muy deprimido El de los 70, tuvo que tocar Lo buscaba la ayuda, lo quería marrocar Después de mucho tiempo, volvió mi amigo el 40 Y ahora con el mono vamos a darle a esos logis Que son del fuerte Apache, y a mi me chupan huevo Presten atención, la criminal está de nuevo Directo de las Ferreres, desde el 95 2007 y seguimos haciendo ruido Estuvimos ausentes, estuvimos presentes La vida es muy dura cuando uno es delincuente Pregúntale al maestro Cuando yo me llevé Toda la plata que tenía CBGB Se quisieron matar, me trataron de rasero A mi me chupan huevo, me llevé todo el dinero A Mustafa en flores, lo hice arrodillar A pesar que era 50, ninguno quiso saltar Me faltan esos gatos que se llaman sindicato Al gato de Flos, cuando lo vea yo lo mato Preparo mi pistola, preparo mi puñal Voy en busca de esos gatos que se llaman FA FA, FA, Policía Federal FA, FA, Policía Federal Si lo ves guachín La Ferreres tiene aguante De fuerte Apache me hablas El FA me chupa bien el choto Rack criminal El 95 papi venimos Es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay